Ok, 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 cuarto nivel, cuarto nivel, ya sabes como va toda la pesca, vamos con el cuarto nivel del segundo iceberg definitivo del Fortnite, el primer iceberg definitivo del Fortnite, si lo tienes en el canal, búscalo por ahí, las partes anteriores de este segundo iceberg están en el canal, así que debes ir a verlos obligatoriamente, antes de ver esto, no se ha desordenado chico, no se ha descuidado compito, si ya me apoyas usando el poderosísimo código puchis en la tienda del Fortnite, te lo agradezco infinitamente, y si no, tendré que pulverizarte, no hay de otra, cuarto nivel, a 300 metros, debajo del nivel del mar, ese mar, que separa lo conocido de lo desconocido, o lo siempre de lo complejo, bananificación, aún a día de hoy no sabemos que era realmente esta máquina de la orden imaginada, algunos piensan que era para borrar la memoria de Jones, otros piensan que era para borrarla de la existencia, y algunos teorizadores locos como yo pensamos que era un bananizador, o sea, iban a transformar a Jones en una banana, por la imagen que se ve atrás, aparte porque los bananines en Fortnite no se comunican con palabras, solo con gestos o expresiones, a lo mejor si pueden hablar, pero por alguna razón no lo hacen, también suelen ser algo torpes y tienen una sabiduría infinita, por lo que pensamos que los agentes traidores de la orden los transformaron en bananas o algo así, y si, ya sé, ya paren, paren con eso, ya sé que hay un short de Fortnite, donde aparece Jonesy comiendo una banana y se transforma en bananín, pero yo tomo ese trailer más como algo promocional, eso no creo que sea, es que está extraño, está extraño, voy a hacer un video específicamente para los bananines, así que espérenlo. Niños en salvar el mundo, el único niño que hemos visto en Fortnite es este que sale en el trailer promocional de salvar el mundo, es el único y quizá el último que veremos, bueno también tenemos a Dennis que es menor de edad, pero no es un niño, es un joven, según las misiones de salvar el mundo, Dennis tenía 17 años, creo, pero conforme avanzan las misiones seguramente ya tenga como 20. Epic Humilde Con Epic Humilde me refiero a que Epic Games suele usar música muy buena pero desconocida para promocionar temporadas o algo así, por ejemplo la canción de Rukus que sonó cuando jugamos la primera partida del capítulo 2, o en el capítulo 3 usó una canción buenísima pero poco conocida para dar a conocer el nuevo capítulo 3, se llama Mastadón, si se lo preguntan. Por cierto, algo curioso es que Epic suele cambiar ligeramente la canción base, mira si te pones a escuchar esta parte, esas vocales no están en la canción original. La isla cuenta con un montón de novedades, explora el santuario, el centro neurálgico secreto de los 7 o el Daily Bugle, territorio de Spiderman. Entonces sí, Epic Humilde, el dispositivo usó nuestra energía. Un tema corto pero impactante, el dispositivo del juicio final de Midas, usó nuestra energía de nuestros personajes para potenciar la máquina, ya que cuando se activaba, nosotros también sufriamos sus efectos en sincronía con la máquina. Entonces hay dos explicaciones, o nosotros contribuimos para que la máquina recolectara energía, o la máquina nos estaba desestabilizando a nosotros. El imán. Hablando del tema anterior, parece ser que los personajes están hechos a partir de alguna materia o energía extraña que es fácilmente atraída por imanes. Como cuando agarramos las tirolesas, hay un imán que nos lleva. ¿De qué estarán hechos los embuclados y por qué desprenden energía extraña? Recuerden que casi todas las mecánicas y funciones dentro del juego tienen historia por detrás. Un lore, un lorecito. Votaciones amañadas. En la temporada 8 del capítulo 2 salió por primera vez esta función llamada los esfuerzos de guerra, que ponían dos armas que no estaban en el juego y tú, mediante barras de oro, votabas para la que querías que ganara y regresara. Y pues esas votaciones eran mundiales, pero lo extraño es que hubo algunas contiendas donde la mayoría elegía X cosa y resulta que ganaba la otra cosa que casi nadie votaba. Tenemos la sospecha que las votaciones ya estaban ganadas y nuestro voto no importaba, porque hubo muchos en Facebook, Twitter y Reddit que subían sus capturas de que votaron por el otro objeto, pero sin embargo ese no ganó. Como un caso muy famoso fue el de la bomba Boogie y la escopeta esta larga que no me acuerdo cómo se llama, ahí muchos votaron por la Boogie, pero ganó la otra escopeta. Por lo que me hace dudar si realmente estuvieron ya amañadas las votaciones. Marcas de Alien en Vida Real. No sabemos cómo es que Epic Games se organiza para hacer este tipo de cosas. Hacer el símbolo de la última realidad en cosechas en la vida real. What the hell? Lo más gracioso de todo esto es que hay en YouTube un fandom muy pequeñito donde hay gente que le gusta este tema de los aliens y creyeron que esto de verdad lo hizo algún alienígena o algo así, pero nada, fue una manera de promocionar la temporada. Muy buena manera de promocionarla, por cierto. Joneses de colores. Joneses de colores. Cuando se filtró el modo Among Us, el modo impostores de Fortnite, también se filtraron varias skins de Jonesy con trajes de diferente color. No sabemos para qué serían usadas, pero me imagino que para aquellos que no tuvieran skin y se las reemplazaran por cualquiera de estos Joneses. Aparte, recordemos que el mismísimo juego Among Us se mostró un poco disgustado cuando sacaron este modo de juego. Entonces, liberar a estos Joneses de colores hubiera enfurecido más a las personas detrás de Among Us. Pero al final pasaron dos cosas. Among Us se reconcilió con Fortnite mediante tweets y hasta terminaron colaborando. Y los Joneses de colores jamás lo sacaron. Pescao y perro. En el primer Iceberg vimos como Epic Games shippea a Perrete y a Palito de Pescao, estos personajes. Pero cuando terminé de hacer el Iceberg, el primer Iceberg, noté en el trailer de Loki que están escritas sus iniciales aquí. D, de Dogo. Y F, de Fishtick. Creo que esto está más que confirmadísimo. Estos dos tienen algo. Epic Games, necesitamos explicaciones. Gritos de Lamentos Como lo dije en el primer Iceberg, este evento de la mariposa es uno de los más misteriosos y aterradores. Pero lo que van a escuchar, ahora sí es para cagarse. Pero aquí les pondré el audio de unos lamentos de ese evento, que creo que al final no se usaron, pero aquí están de todos modos. Usa audífonos para captarlo. Se escuchan como unos gritos, ¿no? Algún día voy a examinar este evento de inicio a fin y veremos qué oculta y por qué es tan aterrador. Por cierto, hay otro archivo de audio que se llama Dead Sky, lo que sería en español como Muerte del Cielo o Cielo Muerto. No sé por qué le pondrían ese nombre, pero este es el sonido. Ya saben lo que digo. Mucho lore, mucho lore. Recursos de Nivel 6 de Salvar el Mundo En la primera cinemática de Salvar el Mundo, se puede ver este pedazo de roca con cristales morados, que pudieron haber sido recursos de Nivel 6 o de 6 estrellas, cosa que no tenemos en Salvar el Mundo y quizá nunca tendremos, ya que existen los supercargadores que hacen subir una estrella extra a diferentes objetos. Nunca entenderemos por qué nos sacaron los recursos de Nivel 6. En el juego existen, pero son difíciles de conseguir y no tienen un uso realmente, como la espectrolita, las piezas mecánicas de Bindertech, etc. Producto a 99 dólares En los restaurantes de Salvar el Mundo encontré algo muy WTF, muy XD, y son los precios. Un trabajador de Epic dijo, tal vez, Seguramente nadie notará estos pequeños detalles, así que pongámosle un precio ridículo a esto. Pero mala suerte porque topó con pared, el triángulo peligroso. Me he dado cuenta que en el menú de un restaurante están vendiendo una bebida a 99 dólares, que en este menú es el objeto más caro. Y no, estos no son centavos porque si no pondrían este símbolo. O en todo caso pondrían 0.99. Detalles inútiles, pues. Detalles inútiles. Batman trabajó para la orden imaginada. Así es. Accidentalmente, Batman trabajó para la orden imaginada, haciendo el trabajo complicado y sucio que era abrir un tipo de portal ancla para entrar a la realidad 0 desde la realidad NF-1935. Esta es de esas veces en las que el héroe contribuyó al mal sin quererlo y sin pensarlo. El extraño arte de Fortnite. Los que hacemos mapas en creativo nos hemos dado cuenta de algo súper importante. ¿Qué te darás cuenta tú también ahora mismo right now? El arte. La base de Fortnite era tener objetos como deformes o distorsionados. No sé, ¿debe de haber algún término matemático para estas formas? Pero si se fijan, no están 100% precisas. Algunos objetos como esto están como deformes. Y así hubiera sido todo el arte de Fortnite. Porque desde salvar el mundo se veían este tipo de objetos deformes. Que la verdad nos inquieta a algunos. Los que tienen trastorno compulsivo, no sé cómo carajo se llama. A mí me inquieta mucho. Ver un objeto que no está bien hechecito o bien recto me da ansiedad. Pero ansiedad de meme. Pero ahora, en la actualidad, desde el capítulo 3 de Fortnite, se ha ido dejando un poco a lado esos objetos deformes. Referencia a Metallica y The Doors. Esto lo hablé en un video súper viejo y mal hecho de que Lars, el científico rockero de Salvar el Mundo, se llama así porque es una referencia a Lars Ulrich, un integrante de Metallica. Pero también Ray, nuestra robot castrosa de Salvar el Mundo, tiene ese nombre por el teclista Ray Manzarek de The Doors. Coincidiendo con el hecho de que la canción que suena en la furgoneta de Lars es una combinación entre una canción de The Doors y Metallica. Específicamente son las canciones Riders on the Storm y Welcome Home Sanitarium. Te pongo la canción del Fortnite porque las otras tienen copyright, así que, pues, no. ¡Suscríbete al canal! Yo solo puedo decir dos cosas aquí y son... Primero, que pensaron en todo. Y segundo, que viva el raccarral. Y el metal, obviamente. Polígonos de sofás. Este es el dato innecesario del día. ¿Sabías que el sofá de Fortnite de toda la vida tiene menos polígonos que la mochila del sofá? Esto tiene una explicación muy sencilla. Esa silla, ese sofá, lleva dentro de Fortnite mucho tiempo. Desde los tiempos de Fortnite versión alfa incluso. Entonces, con el tiempo, han ido mejorando sus objetos y, pues, llegó el día que hicieron esta silla en forma de mochila y aprovecharon para darle un rework de polígonos. Sonidos de agujero negro. Cuando estuvo presente el agujero negro en Fortnite, si prestas atención, puedes escuchar como que la materia está en constante movimiento, como si unas montañas gigantescas frotaran entre sí. Un sonido así constante que hace... Escucha bien. Esto suena así porque, como sabemos, el hecho oficial de lo que pasó en el agujero negro fue que la materia colisionó y se mezcló y se resolvió. También cada cierto tiempo salían notas de piano en el agujero negro que cuando las juntabas sonaba la canción de El Fin. Calenturientos en Party Royale Esto no es ningún secreto. Si entras ahora mismo, in this instant, en este instante, en el modo de juego Fiesta Magistral, muy probablemente te encuentres con skins como Chun-Li, Rubi, Sakura, etc. Pasando el tiempo un rato, jugando... No, haciendo bailes como el de las caderas cerca de otro jugador. Como si estuvieran teniendo seso con X. Aparte creo que ya muchos saben en este punto porque ya saben que hay un montonazo de TikToks y videos de gente con esas skins. Bueno, ya saben qué están haciendo. Ustedes saben qué carajo se cocina en Party Royale. New Fun Comics, 1935. La razón por la cual la realidad de DC Comics se llama NF1935 es porque hacen referencia a una serie de cómics llamado New Fun Comics que inició en 1935. Bueno, ahora nos falta saber cómo le dicen a la realidad de todo Marvel dentro de Fortnite. Porque sí, ya sabemos que dentro de Marvel existen muchas tierras con diferentes números y nombres. Pero me refiero a cómo se le llamaría a todo Marvel dentro de Fortnite. Así como lo hicieron con DC, con la realidad NF1935. La skin de Goku, y no sé si otras también, tiene un efecto extraño. Cuando apuntas, su cabeza se hace un poco más chiquita para que puedas ver sin complicaciones al momento de apuntar. Seguramente habrán otras skins que también tengan el mismo efecto. Fortnite de Marvel. Esto es sumamente curioso. En la página de Marvel Unlimited, cuando buscas Fortnite, te aparecerá el juego como si fuera un juego suyo de Marvel. Pero solamente la temporada de Marvel. La temporada 4, capítulo 2. Con su fecha de lanzamiento y toda la cosa. Todo detalle. La ventaja con el Kamehameha. Antes, con el Kamehameha de Dragon Ball, había una ventaja enorme para los de PC. Pues si ponías los FPS altos, podías mover la cámara más rápido al hacer el ataque. Y mientras más bajos los FPS, menos podías moverlo. Omniverso parodia de Fortnite. Fortnite planeaba ser un omniverso de personajes parodia. Pues la viva representación de ello, es por ejemplo, el cegador. La skin que se parece a John Wick. Pienso yo que tenían planeado meter skins que se parecieran a diferentes personajes de la cultura popular y entretenimiento. Pero al final, les cayó como anillo el dedo a las colaboraciones. Y pues ya con eso. Ahora sí que es un universo funcional. Pero hubiera estado curioso ver las skins parodia de diferentes personajes famosos. De hecho, aún podrían hacerlo con Mario Bros, Samus Aran o cualquier otro de Nintendo. Porque como sabemos todos, Nintendo es una mierda y les da ansiedad el hecho de que su personaje pueda ser visible en otras plataformas. Emote de montar el pony. El baile de montar el pony era de pase de batalla pero después con salvar el mundo y el hecho de compartir cosméticos de battle a ese modo de juego, pues pusieron ese baile para todos los fundadores de salvar el mundo. Aún así, para quienes lo tienen original de pase de batalla, tendrán una variante de este baile con una llamacornio en el baile. Bloque 2.0 amañado. Esto es una bomba. Esto es una polémica. ¿Recuerdan que hace poco lanzaron el bloque 2.0? Si no lo sabes, consistía en que la comunidad de Fortnite debería ser un edificio para pisos picados que había quedado destruido y Epic Games elegiría qué mapas estarían para ser votados. Pero después la cagaron por completo puesto que había un desafío que era gastar barras de oro votando. La cuestión es que cuando abrías las tablas de votaciones el juego ya te ponía como primera opción a un participante. Siendo así, que cualquiera que quería hacer el desafío como un loco, o sea la mayoría de jugadores, no verían por qué es difícil votar y solamente gastarían barras de oro a lo pendejo haciendo ganar a la opción que el juego te ponía por defecto. Y así fue como ganaron injustamente los aspirantes del bloque 2.0. Incluso Epic Games se percató de esto y tuiteó esto. Que estaban conscientes y que no volvería a ocurrir bla bla. Pero el daño ya está hecho. El daño ya está hecho, chicos. Sans en Fortnite. En la temporada Vibeen, Buena Onda, había todo un desmadre por toda la isla con pintas, grafitis y muchas fiestas y los carros estaban igualmente grafiteados. Lo curioso es que podíamos ver este graffiti de lo que parece ser una referencia a Sans de Undertale. Digo, ¿qué otro esqueleto usaría un suéter azul? Referencia a la guerra actual. En la canción de El Himno al Origen podemos escuchar un poco de Lore sobre aquel personajazo, pero también una referencia, un llamado a la paz en la guerra actual de Ucrania-Rusia, pues dice la canción algo así como de Paren esta guerra. Déjense las pongo y les traduzco. ¿Qué puedo decir? Hermosa melodía. Bandera de Ucrania. Igualmente, por esa temporada y época en el mapa hubo un cambio curioso en donde se estaban apilando diferentes contenedores y dos de ellos eran los colores de la bandera de Ucrania, azul y amarillo. Los pusieron como un tipo de símbolo de fuerza. Ah, también recordemos que Fortnite rejuntó como 144 millones de dólares para apoyar aquel país y eso solo fue como en dos semanas. Imagínate cuánto dinero no generan estos menes. Las llamas eran loot boxes. En Fortnite salvar el mundo existía esta mecánica odiada por todos llamada loot boxes que digamos que son cajitas misteriosas con objetos aleatorios en ellas. Pues básicamente consisten en que compras una caja y ni siquiera sabes qué te saldrá porque está basado en probabilidades y muchos juegos en la actualidad tienen este sistema nefasto. así que como era una cosa que no era bien recibida obviamente o bien vista por los fans de cualquier juego Fortnite actuó rápidamente y eliminó este sistema del juego ya que antes las llamas de Fortnite salvar el mundo eran loot boxes o sea que no podías ver el interior de las llamas no sabías qué objeto te podría tocar al comprarlas obligándote así a comprar y comprar hasta que te saliera el objeto que querías. Es por eso que ahora en la actualidad las llamas se pueden observar por dentro y ver qué objetos contiene y también tienen un tope de compras o sea si compras digamos tres llamas en un día se agotarán y no podrás comprar más hasta que cambie la tienda. Eso es bueno para un juego así te evitas de compradores compulsivos. Pero bueno ¿quién compra llamas en Fortnite? A menos que salga un superviviente mítico ahí sí porque de ahí en fuera todo se puede conseguir mediante misiones eventos etc. Más juegos deberían de seguir los pasos de Fortnite y eliminar esa hija putez de los loot boxes pero ya ahí está cuarto nivel completado que nos espera en el siguiente no sé no sé lo único que sé es que no debes perder perdértelo la campanita en el canal ya debería estar puesta también en el canal secundario que no se te olvide y que no se me olvide y si no quieres ir al canal secundario ni ser el poderosísimo código puchis pues que se le va a hacer ¡Suscríbete al canal!